...está hablando Jorge Roqueferro, titular de Ingenio. ...una bendición y una alegría para el Ingenio, para el pueblo de la Florida, para Aguilar y para Cruz Alta. ¿Cuáles son los desafíos para este año en materia de inversiones? Bueno, los desafíos son un montón. A ver, los desafíos son un montón. Tenemos problemas con insumos, tenemos problemas con mercadería, tenemos problemas con talleres, está el tema salarial, digamos. Y todo esto nos hace que no sea fácil esta zafra que viene. Pero entendemos que si hacemos bien las cosas puede ser una zafra, digamos, realmente, no digo exitosa, pero que tenga un nivel de no pérdida. ¿Se esclareció el panorama en torno a la ley de bioconustibles? Bueno, no he escuchado al gobernador de la provincia, digamos, que ratificaba todo el tema este de bioetanol. O sea, el plan bioetanol o los bioconustibles para la caña de azúcar no tiene ningún tipo de problema. En cuatro oportunidades que yo estuve con Alberto Fernández, me dijo, no te preocupes, el tema tuyo del norte argentino va a ser solucionado. Bien, ¿habló de inversiones en una fábrica de levaduras? Sí, estamos haciendo una fábrica de levadura, digamos que la levadura es lo que recoge, digamos, los animales muertos, porque, digamos, estos son bichos que comen, digamos, organismo y sacan alcohol y se mueren. Esos son animales que se los saca, se los seca y sirven para alimento proteico animal. En eso estaríamos funcionando dentro de los próximos 60 días, produciendo unas 20 toneladas por día. Aparte de eso, digamos, ya estamos trabajando en la nueva detilería, que son de 300.000 litros, lo que llevaría más o menos a 1.100.000 litros. Obviamente que también tenemos que tener las cubas necesarias, una serie de inversiones, ¿no? Y también hemos hecho ya de dos tanques, un tanque que lo acabamos de terminar de 10 millones de litros. Recién el ministro Simón Padrós dijo que la caña iba a rendir entre un 10 y un 15% menos por condiciones climáticas respecto al año pasado. ¿Esto afecta las perspectivas? No, no se sabe. A ver, Tucumán es mágico. Tucumán es maravilloso. Y la respuesta que puede llegar a tener la caña de azúcar en lo que es abril y mayo, yo te diría que lo racional para ver en cuánto sería el número de caña, y tiene que ser el 30 de mayo. Antes del 30 de mayo, fíjate vos, si todo mayo nosotros tenemos buen tiempo, si todo mayo tenemos sol, amplitud térmica, etcétera, nosotros hemos medido 8 centímetros de crecimiento en los últimos 8 días. O sea, a un centímetro por día. Entonces, sería, digamos, prematuro decir cualquier cosa. También una apertura de la zafra en un contexto muy especial, porque ya se abrió el debate de la ley de biocombustibles sobre este nuevo régimen hasta el 2030. No existe, no existe. A ver, no hay ninguna, no hay debate, hay posiciones que acomodar, cosas que acomodar. Acá lo central es que el programa bioetanol no se va a discontinuar. Los demás iremos acomodándole, una coma más, una coma menos, pero el programa bioetanol no se va a discontinuar. Además, si no tuviese este convencimiento, no estaría haciendo las inversiones que estoy haciendo. Un tanque de 10 millones de litros, levadura, aumentando la destiladero, haciendo, digamos, decantación para poder mandar más jugo hacia la destiladero. O sea que, yo, no es que lo que yo digo, vos no mire lo que yo digo, vos mirá lo que yo hago. Y yo lo que estoy haciendo está ahí a la vista de ustedes. Como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, el resto de los ingenios, ¿cómo está? ¿Arrancan hoy, arrancan en los próximos días? No, bueno, todos van arrancando en la medida que vamos terminando las reparaciones. Entonces, uno arrancará mañana, dentro de 10 días, pero la zafra se va a generalizar rápidamente. Bien, muchas gracias. Todo a ustedes. Bien, hasta ahí entonces la palabra de Jorge Rocha Ferro, presidente de los Balcanes, aquí en el Ingenio de la Florida, en donde acaba de comenzar la zafra, después de un acto que fue presidido, del que participó el gobernador Juan Manzur, que no quiso hablar con la prensa, se retiró acá y nos pidió que hablemos simplemente con el ministro de Desarrollo Productivo, con el que ya hablamos recién, y nos decía que desde la estación experimental le habían dicho que había una estimación de que la caña, esta zafra, iba a rendir entre un 10 y un 15% menos que el año pasado. Pese a eso, aquí Rocha Ferro fue optimista y dijo que va a ser una buena zafra. Mientras tanto aquí, ya las personas que han asistido se empiezan a retirar de este lugar donde se ha realizado un acto, una misa, que ha sido encabezada por el monseñor Roberto José Ferraris, que es el nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de la provincia, y también estuvo Javier Paz. Estuvieron ellos dos, estuvo el gobernador Juan Manzur, que ya se retiró y prefirió no hablar con nosotros, pese a que teníamos algunas consultas para hacerles sobre el tema. Bien.